¡Suscríbete al canal! 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 No lo sé, no sé qué hacer Maldita sea Ahora me voy a poner el mono de agua Si te pones el mono de agua, a ti te pondría el mono de fuego Si no recuerdo mal Qué suerte Ah, mira, de nuevo jugaría Vale, si me voy a poner el puñetero mono de agua Yo voy a poner a Blanca Qué suertiña, qué suertiña Ah, madre mía, ¿por qué no? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Vamos a ver, ¿por qué esto? Ay, la ni nació ¿Por qué esto? Es que lo estás viendo, ¿no? Sí, lo has dejado con nada de vida Y como le he hecho muchísimo daño Le he hecho un ataque que tiene 80 de ataque, ¿vale? Lo único que no favorece el hecho Yo le acabo de hacer un eléctrico y mirad con qué vida le he dejado Odio este juego Murfysquía Os lo digo de verdad, ¿eh? Odio este juego O sea, de todos los juegos de Pokémon Me estoy reafirmando en que no me gusta Pokémon blanco y negro Punto, ya está No, a ver, ¿es que es realmente injusto? Es que no En los enfrentamientos Es que es realmente injusto O sea, la gente como es muy pro de la vida Pues... No, no, no Dice, no, es que es el mejor juego Porque es que este realmente te lo pone difícil No, mira, es sumamente injusto Yo te hago muchísimos menos críticos De los que me estás haciendo tú a mí Eso no es igualdad ¿Sabes? No sé qué, porque... Como estoy todo el rato hablando No me estoy enterando de qué Pokémon me están lanzando Pero, ¿por qué no haces más el castigo? Anda Sí Hazte un poco de castiguillo Debería, debería hacer un castiguillo Vale, bueno Yo mientras tanto Liepar, que ya sabemos que cuando lo lleva Cheren es la leche Cuando lo llevas tú es un mojón pinchando un palo Un campaniño Pues mira, como se supone Se supone que escaldar es tan pro de la vida Es tan pro de la vida Voy a hacer yo escaldar a él A ver si le quievo Porque él creo que me ha hecho, no sé si uno o dos escaldares Y me ha quemado Entiendo yo que si yo ahora hago un escaldar Esto se da igual De condiciones Y le quemaré Digo yo Rudy, ten cuidadinho Ponle la fila gariñas Que las gariñas de los gatiños Las carga Las carga el día niño ¿Ves? Y yo no le quemo Y yo no le quemo Y yo no le quemo ¿Qué te digo? Es que este juego Es sumamente injusto Por favor, en serio Y yo no le quemo, tío Creo Creo que Que el ¿El qué? No lo sé Nada Nadiña 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 Bueno Disfruto combatiendo Pero ¿Qué significa ser fuerte? Ah, qué bien Fantástico Que me ha hecho tormento Bien, bien Que no puedes hacer dos veces más Tormentiño Bien, bien Tormentiño Bien Un combate Pokémon digno de verse Se nota que os tomáis muy en serio vuestro entrenamiento Ay, en fin Venga, no pasa nada Esto es muy interesante Que acaba de hacer O sea, de los creadores de Me parto los piños en el episodio anterior en el gimnasio Llega Hola, qué tal Soy Mirto Tengo tobillos de acero Y me tiro desde un puñetero acantilado De por lo menos dos o tres pisos Y no pasa nada Porque soy el puñetero campeón Pokémon Y no pasa absolutamente nada Es narutiño En realidad Sí, bueno Es narutiño Es Mirto no Jutsu ¿Ha hecho el Mirto no Jutsu? No sé No sé Pero bueno ¿Usted? ¿Usted es Mirto? Sí, me llaman Mirto Alias tobillos de acero ¿Qué tal? Es campeón del único Pokémon Ni de tomillo Mi debilidad me ha hecho perder No pretenda suavizarlo diciendo que ha sido un buen combate Me pone en evidencia Quita, hombre No hace falta que seas tan formal, hombre Tú disfruta del momento Y ya está Y nunca olvides una gran pregunta Que básicamente ¿Qué harás cuando seas más fuerte? Cuando seas más fuerte Con meterme en campeón Lo todo Que vamos Que campeón Pokémon Lo es todo para mí Y eso es lo que me impulsas Y me motiva Ya Me recuerdas a Loto ¿Quién es Loto? En fin Por supuesto Es importante saber En qué quieres convertirse en uno Pero es más importante saber Qué harás con el poder obtenido ¿No te parece? Toma Llévate esto ¿Qué nos da? Si lo supiera Y tú también Surf ¡Me has spoileado! Así es Vale O sea que ya podemos ¿Te acuerdas de la cueva Donde conseguimos a A su guad En principio Sí Y nos dijeron Creo que os recordáis Que dijeron algo en los comentarios De que había una MT Que podíamos volver No sé qué historias ¿Ahí o antes? Yo creo que era ahí Yo creo que era ahí Dejarlo abajo en la caja de comentariños ¿Vale? Comentariños Comentariños Correctillo En fin ¿Cómo se os podréis avanzar Por la superficie del agua? De acuerdo Jóvenes entrenadores No olvidéis nunca Lo que desean los Pokémon Que os acompañen Y me voy a vender un poquito Los tobillos Que me escuecen Un rato ¿Qué quiero hacer? Precisamente porque No lo sé Quiero ser entrenador muy fuerte Para que todo el mundo Me conozca Y me admire Básicamente quiero que Ser la leche in vinegar Básicamente ¡Rosti! La próxima vez te venceré Vale Hasta luego campeón ¿Vas a seguir para delantinho? No, no Yo me voy a curar Como un campeón Yo también Un campeonciño Campeonciño Ahí está Vale Ok Lo que pasa es que Aquí hay que andar con cuidado Porque aquí como te caigas Mal No No Que no me había enfrentado Con este entrenador Niño Maldita sea niña Bueno De todas maneras No creo que sea Ni a mitad de complicado Que Cheren No creo que sea Ni a mitad de complicado Que Cheren No, si me espera Un largo camino ¿Un camino? Y este tiene Tres Pokémon niños Y yo me quiero Tirar de un puentinho A este pasillo Que no, hombre Que no Yo por si la mosca No recuerdo si me he enfrentado a él Pero yo por si la mosca Lo digo Este es Es agua eléctrico Pero en teoría Tú si le haces Fantastiquiño ¿Por qué no curas la céstrica? Pues me encantaría Era lo que iba De hecho Vale, pues venga Dale una bolsita Una bolsita de té Una bolsita de té En serio ¿Por qué a mí? En serio La vida La vida Venga Venga, Daria Vale Utilizan la hiperpoción En céstrica Cestriquinha Ha recuperado los peces Y ahora voy a hacer un placaje Madre mía Bueno No, no Atrás, atrás Luchar, luchar Luchar, luchar Yo no hay un chispazo ¿Pero tú crees que realmente Será efectivinho? Compruebamos Es efectivo No es muy eficaz Pero te lo cargas Por potencia ¿Potencia? 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 En fin ¿Qué yo me voy a meter Dentro de la cueva? A ver si tengo suerte Con las capturinhas ¿Te ibas a curar? Ya me he curado ¿Qué maravilla? Ya ¿Cómo lo has hecho? Ahí en la casa De la pava Que está al lado tuya Donde te has parado En la rekin Hay una casita Un pelín más adelante Ya no sé Si era donde iba ¿Pero cómo lo has hecho Para ir y volver Más rápido que yo? Porque no tenía Que enfrentarme a un entrenador Básicamente Bueno En teoría Esto es nueva ruta Aquí debería salirme Nuevos Pokémon No voy a ponerme Ningún Repelente Ni nada Que me ha salido Ah Pero este ya lo tienes Este ya lo tengo Wubat lo tengo Así que no cuenta No cuenta No cuenta Nadinha No cuenta No cuenta Nadinha Podéis huir ¿Qué será? ¿Qué será? Qué petardo eres Cherem Búscate un amigo Tío Cómprate amigos No sé Los mismos tienen Dos por uno En el Carrefour No sé Brostis A ver Vengo de Y este ya Vengo de visita Al monte Torca Y mira tú Aquí me encuentro Y si os ve Más fuertes que antes Ah sí Por cierto chicos ¿Habéis visto últimamente El equipo de plasma? Hace poco los días del gimnasio Estuvimos comentándolo Y es como si Se los hubiera Tragado la tierra Literalmente No sabemos dónde está su guarida Solo nos queda esperar A que hagan algo Pero bueno Esto a vosotros Ni os va Ni os viene Vosotros a divertiros Viajando con Pokémon Que para eso sois críos Me gusta Me gusta el monte Torca Sobre todo cuando Después de Después de este camino Mejor lo veis vosotros mismos Una imagen vale más Que mil palabras Hasta otra pipiolos Cuando queráis Podéis venir aquí Y entrar Como si estuvierais En vuestra casa Básicamente Claro En vuestra casa Hay Pokémon salvajes Con los cuales te pegas Vale ¿Quién no tiene en su salón Yo que sé Un Sandrio Con cara de mala leche Queréndose pegar contigo Por ejemplo O un Pidgey Con malas pulgas Cabreado Cabreado El típico Pidgey cabreado De toda la vida Básicamente Manos van a estar preparados Que seguro que nos espera Algún berenjenal Ah claro ¿Tú no te metaste a este? Yo sí Yo lo derroté Te llegaste Te enfrentaste a él Y yo te vi Y dije No yo no Me meto Y me fui para atrás Y ahora estoy pagando Las consecuencias De mi rociño Que seguro que nos espera Algún berenjenal Me voy a adelantar Rostis Hasta luego Campeón Pues No sé si me sale Algún Pokémon salvaje Por aquí No De momento no me sale ninguno Hola muy buenas Quiero luchar contra ti En invierno El monte tuerca Cambia por completo Oye En tu consola No es No es invierno En mi En mi Es Pero De hecho está nevacino Ah Claro Porque a ti Fuera de cámara Antes se estaba Granizando Se estaba Granizando En fin En invierno El monte tuerca Cambia por completo Es verlo completamente Nevado Y quedarme con la boca abierta Pues bueno Aquí tenemos un plot twist Básicamente Cuando Aria Quiera llegar aquí O pueda llegar aquí Veréis Que tal es nevado esto Básicamente Acabo de conseguir un revivir Que no puedo utilizar Bien Pero puedes vender Eso sí Pero bueno Es que normalmente Yo creo que Ando sobrado de pasta No, no es tipo tierra Tú eres tipo tierra Al principio Pero no tienes un planta Es que no me atrevo Con el planta Está muy debiliño Debiliño Está muy Está muy poquita cosiña Vale No me atrevo Con el plantiña Nuevo Pokémon A ver Pero este ya le tienes Joder macho Este ya le tuviste Bueno Técnicamente este no Tengo la pre-evolución Bueno pero si tienes La línea evolutiva Y no te la han matado Ni nada Yo creo que Lo que corresponde Es Es otro Aunque veo un poco peligroso Ir con un Con el que llevo Ahora mismo Tercer Pokémon A tercer ir a la vencida No Te está pasando Lo que me pasó a mí Que no había manera De capturar un Pokémon En aquel Sí En la ruta anterior Ciña Pues nada chavales No quieren que capture Tiene Pokémon aquí Bueno pero eso Eso en realidad Es riquiño Es buen niño A ver Y por poción aquí Oh guay A ver Tras la conversación Con Cherry y demás Verás el monte nevado Y esas cosas Y luego la siguiente puerta Aquí ya está El montañero este Y la por poción Lo estoy viendo Donde Vale Hola O sea Se ha girado el tío Pero antes me ha salido Un Pokémon Joder macho Wubat Nada Que ya lo tengo Pues nada Claro Y ahora Tendré Una escapada fatal Porque huiré Pero no podré Huir del montañero Porque me está Míralo Míralo No puedo huir del montañero Ánimo Brudeño Cuando estoy en ritmo de rocas Me siento tan fuerte Como ellas Madre mía Y mi línea Ha ganado Muchos puntiños Oye Has 34 ya Sí Revado para desafío En manos del montañero Ray Vale Envía a Wubat ¿Te suena Este Pokémon? Creo que esta es la tercera vez Que sale en este episodio Y es la cuarta vez Que hablamos de él Porque ya previamente Hemos hablado De acerca de la ¿Te acuerdas de cuando Tramos a Wubat? Wubat quiere ser El protagonista Wubat Quiere quitarle El protagonismo A Eriña Wubat Me parece Horribiliño 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 Correcto Horribiliño esto Bueno vamos a hacer una acrobata Yo creo Que en principio Debería ir Con todos los niveles Que le sacamos Suficiente Bueno Está puntito Voldor Voldor es de tipo roca ¿No? Vale pues Manolito Manolito Dime tú Que le vas a escandar Y le vas a reventar A Manolito Dime tú A ver Esto a mi Me genera Controversia Controversia Tú ya lo has capturado Claro Tú ya lo has capturado Puedes eludirlo Pero no lo tengo Ya pero Lo has capturado Te cuenta como ya capturado Entiendo yo Vale Suyo Uyes Robustez Pero quemado A ver A ver Está nevando A ver Sí Está nevando Y cae como una niebla Qué bonito Arriba estaba el reivir Y a la derecha Está el cura total ¿Vale? Qué bonitinho Gundur Este la lucha Por cierto Cruci ¿Vale? Cruci Cruci De Así Inciso Pido perdón A todos los Que nos estáis viendo Que seáis gallegos ¿Vale? Por favor Esto no va Con interés De No Es el castiguinho Es el castiguinho Y ya está Yo también tengo familia En Galicia Y de hecho Me hubiera encantado Nacer en Galicia ¿Vale? Pero Sorry Ya está Sorry not sorry Hasta luego Gundur ¿Vale? Vale Daddy me sube el 38 Lo cual ya va Va cogiendo ya Esto postura Y cuando pierdo Me siento flojucho Flojuchinho No Flojuchillo Flojuchillo Sí Flojuchillo Pues nada Hasta luego Campeón Y yo sin capturar Ningún Pokémon En esta ruta Pues Venga Otro nuevo intento Pokémon Es que si aún me saliera El Voldor Que le ha salido Aria Dirías Bueno Es un Pokémon Es capturable Vale Pero Pokémon niño Pero es que ni eso O sea Ya voy a estar rápido O sea Ya es que me da Hasta igual ¿Voldureño? I cannot believe it En serio Pues vale Un chispacinho A este Bubatinho O sea ¿Qué probabilidades hay de esto? O sea Por Dios O sea ¿Qué probabilidades hay de esto? Está debilitadinho ¿Voldoriño? ¿Voldoriño? Vale Por aquí No puedo hacer Absolutamente Nada Tampoco por aquí De ahí nada O sea Esta es una Entrenadora Sí o sí De momento Voy a pasar de ella De momento Voy a pasar de ella Vale Venga Venga va Es que ya voy corriendo Por la cueva Si antes lo dices Es lo mejor Que podría salir En esta cueva No lo sé Creo que no Creo que no Aria Creo que precisamente no Pero es que Después de todos los encuentros Ya me da igualiña Todo Todiño me da igualiña Todiño Ya pero es que Después de todos los malditos Encuentros que he tenido Es que dices tú Es que Que probablemente Sabía de aquí De esto Lo Mismo nivel Lo que hace El tenerlo evolucionado O no O no Y ha resistido O sea Tiene eso Por robustez Yo le voy a hacer un tóxico Que vaya a ir perdiendo vida Bofetón lodo Ok Lo mismo Igual que a ti El mismo ataque Igualito Vale Yo voy a cambiar ahora A blanca Adiós Es que te ha hecho un crítico Aria Es que te ha hecho un crítico Es que en este juego No puedes Llevar Y me vais a perdonar Que deje ya El galleguiño Pero No puedes llevar A un Pokémon Si no está A tope de vida O sea Te hacen un crítico Y te revientan Tenía el Pokémon Que le habían quitado Menos de un tercio De vida Un cuarto de vida Tenía quitado Un poquito más De un cuarto de vida No llegaba al tercio Y me lo han palmao Me lo han palmao Lo que queríais el sacrificio Aquí lo tenéis Vale Doble castigo Doble castigo de Aria Bien Estupendino todo A ver A ver si yo puedo conseguir Este Voldor No De momento no Es que no me atrevo Tantas maneras A hacerle Mucho ataque Y demás Es que no me puedo permitir Perder a ningún Pokémon En esta serie Jugar Maldita sea Venga ánimo Aria A ver A ver Bolsa Pokémon Lo más triste de todo Es que era un Pokémon Que le quedaba Un punto de vida Y mira como me la ha liado O sea Pero era salvaje Era un trago No Era un entrenador Era Era el montañero Que estaba Donde la introducción Pues este se va a llamar Kryzar Que es el número 73 De la lista de emotes Así que Vamos a llamar a este Voldor Kryzar Ahí está Vale Voy a llamarlo Kryzar A ver Kry Pues ya sabes Kryzar Seas quien seas Que sepas Que ya tienes Tu Pokémon Vale Te ha hecho el número 73 De la lista de emotes Ok Vale Y ya sé que sí Ya ha cumplido Por fin Después de no sé cuántos encuentros Por fin He podido captar un Pokémon Aquí en esta ruta ¿Qué le pasa a ese hombre? A tomar Red Bull Eso a tomar Red Bull Sabe Dios Que eso a tomar Red Bull Combato para entender mejor Los Pokémon No combates para bajarte El Red Bull Tío Es que esa hiperactividad No era ni medio normal Porque Por eso soy una luchadora Pero es que Muy bien Era hiperactiva Madre mía Luchadora Tony Hola que tal Me he tomado Tres Red Bull Y medio No estoy dando oferta En el Mercadona Y me saca Throne Vale En principio En principio En principio Tengo toda la puñetera ventaja Con Acróbata Y sin objetos En principio Tenta mucho No ponerle objetos A los Pokémon Que llevan Acróbata Mira si renta Se nota un montón Mira si renta Está súper bien Cuando perdemos Lloro con mi Pokémon Por algo soy una luchadora ¿Qué tiene que ver Lo de ser luchadora Con llorar con tu Pokémon? Es que le echas mucha paciencia O sea paciencia no Perdón Que le echas mucha pasión Y entonces Apasionadamente lloras ¿Me acaba de salir Pokémon? Ah pero a Subwatt Ya le conseguí O sea Por favor Chupito por Subwatt Chupito por Subwatt Chupito por Subwatt Ya O por Gunders Subwatt Chupito en Squeak O por Gunders ¿Sabes? O sea Es que No, no, no Subwatt Chupito en Squeak Hola Otro Pokémon Esto Esto te puede salvar De fin a ese tipo Dragón a día Ostras La segunda oportunidad De conseguir un Kucho Porque En el primer sitio Donde les dijeron Que podía salir A mi no me salió A ti tampoco Vale, a ver Lo primero que voy a hacer Es paralizarlo Vale Y quita el eléctrico Porque lo revientas ¿Con eléctrico? Claro Eléctrico gana Agua y hielo ¿Ah si? Claro Aria no te la juegues Aria no te la juegues Pero es que No te la juegues A ver, no De todas maneras Lo iba a quitar Porque mira todos los niveles Sí, vale, vale Quita Pokémon A ver ¿Qué opciones tienes? ¿Qué opciones tienes? Yo Yo Sinceramente Emilia es la que tiene Más bajita de nivel No Si es que tiene nivel 35 Luisa es el que tiene menos Y Pokémago No, pues Pokémago lo puede reventar Pero cuantilamente a Pokémago ¿Sabes? No, no, no Yo te iría A ¿Y si le intento tirar Una ultraval? ¿Tú crees que funcionará? A ver Por lanzar Puede lanzarlo Si lo consigues Se llamaría Javito Que es el número 74 En la lista de motes Uf Es que solamente Tengo 4 ultraval ¿No tienes alguna turnoval Ni nada? No Velocval Pero me acabo de dar cuenta Cuando ya he tirado la ultraval A ver ¿Tendrás suerte? Una Además eso tenía que haber hecho lo primero Dos Tres y Te acabas de coronar, hija mía Te acabas de coronar Sí Vuelve la Ariña Vuelve Ariña Vuelve Ariña Vale, pues Se va a llamar Javito Que es el número 74 De la lista de motes ¿De acuerdo? Así que aquí Te acabas de hacer con tu arma Arma secreta Penta Finasio tipo dragón Cuando se sientan más Sus posidas pasan a ser muy opuosas Y pierden potencia Sus movimientos de tipo yaliño Vale, pues De hecho Ya creo que me lo voy a meter en el equipo Y le voy a ir metiendo Cosiñas Dar lo mejor a ti en el trabajo Esa es mi filosofía de vida Y la de mis Pokémon Vale, pues me toca enfrentarme Contra un operario Ok Operario Delfín ¿Se llama Delfín? ¿Es francés o algo así? Voldor Vale, pues si me sacas a Voldor Obviamente me voy a quitar a Dani Porque aquí Dani no tiene nada que hacer Vale, y además Creo que me inician aquí Fuera Estoy teniendo mucha suerte Porque está lloviendo Esto potencia los ataques De tipo agua Y claro Manos de tipo agua Y Otro Otro Cucho A mí no me ha salido ni uno, tío Ni uno O sea, mira Mira que me han salido encuentros Y ni uno O sea, mi no entender Mi no entender estas cosas ¿Sabes? Sinceramente En fin Es catar Ahí está Por cierto Nos habéis dicho que obviamente Los siguientes gimnasios que nos quedan Es obviamente tipo dragón Y creo que habíais dicho también Tipo No, fantasma ¿Yelinho? No, tipo Tipo ¿Yeló? Creo que era fantasma y dragón ¿Pantasmiño? Creo que era fantasma y dragón Y la verdad es que No sé cómo voy a hacerlo yo Pero pues Si nos puede decir ¿Cuál es el nivel máximo Para no pasarme? Porque por ejemplo Estoy viendo que Dani Está aprendiendo muchos ataques Y demás Vale, Manolito Quiero aprender otra vez No, otra vez Ni de Fly Conseguro de momentos Antiguos Sí Voy a aprender otra vez Tengo una dudinha Dime, Aria Tu inicial niño ¿Podría aprender algún ataque De tipo Yelinho? Sí, Raby Yo lo creo Ay, mal Joder ¿Qué Pokémon me iba a pasar? Narices ¿Por qué te respondo? Excadrill creo ¿Y Excadrill cuál es? Eh, tipo tierra ¿Tipo tierra cero? Si es tipo tierra Sí En principio con escaldar Avalancha tipo roca Aún así Pega unas tuñas Aquí el amigo Madre mía Y eso que estoy potenciado Con agua Que además tengo un objeto Que potencian los ataques De tipo agua Y toda la pesca Brody, podríamos acabar ya El capitulillo Sí, yo creo que sí Los hemos empleado a fondo Y mira cuál ha sido el resultado Venga, va que sí Pues nada chicos Hasta aquí el episodio de hoy ¡Está evolucionando! ¡Está evolucionando! ¡Ostras! Además el día que me he puesto La camiseta De los Pokémon Iniciales de canto ¡Eh, eh, eh! ¡Qué guay! ¡Sí, sí, sí! Mira, mira ¡Qué chulo! ¡Por favor! Yo creo que este sí puede aprender Ataques de tipo hielo Sí Samurut Samurut O Samurut Pues, eh Puede ser un buen activo Para... Cuchillada Cuchillada Es un buen ataque de tipo normal Cuchillada 70 a 100 Ataca Puede hacer... Suele dar un golpe crítico 70 a 100 Puede estar bien Eh... Acuadecer a 40 a 100 Ataques rápidos Permite atacar en primer lugar Con chafilo 75 a 25 Disminuye la defensa Y escaldar 80 a 100 Puede quemar Hombre, entre... Yo me quitaría cualquier Y me pondré cuchillada Voy a poner cuchillada Al menos hasta que puedo aprender El trabielo Y ya está Bueno, chavales Ahora sí que sí Vamos a dejarlo aquí Esperemos que os haya gustado El episodinho Puedes dejar un grandísimo Me gusta Suscribiros Comentar y esas cosas Que es gratis Si me parece Pasadlo a este vídeo A todos vuestros amigos Para que vean La suerte que he tenido O la desgracia La verdad es que ha habido de todo ¿No? Esto ha sido como una montaña rusa Es un episodio bipolar Un episodio... No, muy completo Súper completo Pues eso Para que sigan el culebrón De los Pokémon Con nosotros Eh... Recordad que abajo En la caja de descripción Tenemos... En cristal Pokémon Aria Y su añiña Y esas cosas Bueno Y aquí abajo En la caja de descripción De nuestras redes sociales Incluye nuestros videos de Discord Canal de It Donde ayer hicimos el Caracan Os recuerdo También las reglas Obviamente Este Dual Lock Y ahora sí que sí Aria Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!